En este video vamos a hablar acerca de la espiritualidad y vamos a comenzar con esta bella historia llamada el colador. Un grupo de devotos invitó a un maestro de meditación a la casa de uno de ellos para que los instruyera. El maestro dijo que tenían que esforzarse por liberarse de reaccionar en demasía frente a los hechos de la vida diaria, por lograr una actitud de reverencia y por adquirir la práctica regular de un método de meditación que a su vez les explicó en detalle. El objetivo era darse cuenta de que la vida espiritual debe estar presente en todo, es estar conscientes de esto no solo durante el periodo de meditación, sino constantemente en lo cotidiano. El proceso es como llenar un colador con agua. El maestro hizo una reverencia ante ellos y partió. El pequeño grupo se despidió de él y luego uno de ellos se dirigió a los demás echando chispas de frustración. Lo que nos dijo es como decirnos que nunca podremos lograrlo. ¿Llenar un colador con agua? Eso es lo que ocurre, ¿no? Al menos para mí. Escucho un sermón, medito, leo algún libro sagrado, ayudo a mis vecinos con sus niños y ofrezco el mérito a Dios. Y después me siento elevado. Mi carácter mejora durante un tiempo, no me siento tan impaciente ni hago tantos comentarios sobre otras personas. Pero pronto el efecto se disipa y soy el mismo que antes. Es como agua en un colador. ¡Ja! Por supuesto. Y ahora él nos dice que eso es todo. Siguieron reflexionando sobre la imagen del colador sin lograr ninguna solución que lo satisficiera a todos. Algunos pensaron que el maestro les decía que las personas como ellos en este mundo solo podían aspirar a una elevación transitoria. Otros creyeron que el maestro simplemente les estaba tomando el pelo. Otros pensaron que tal vez se estaría refiriendo a algo en los clásicos que suponía que ellos sabían. Buscaron entonces referencias sobre un colador en la literatura clásica sin ningún éxito. Con el tiempo el interés de todos se desvaneció. Excepto el de una mujer que decidió ir a ver al maestro. El maestro le dio un colador y un tazón y fueron juntos a una playa cercana. Se pararon sobre una roca rodeado por las olas. Muéstrame cómo llenas un colador con agua. Ella se inclinó, tomó el colador con una mano y comenzó a llenarlo con el tazón. El agua apenas llegaba a cubrir la base del colador y luego se filtraba a través de los agujeros. Con la práctica espiritual sucede lo mismo. Mientras uno permanece de pie en la roca de la personalidad e intenta llenarse con cucharadas de conciencia espiritual, no es ese el modo de llenar un colador con agua ni nuestra esencia con vida espiritual. Entonces, ¿cómo se hace?, preguntó la mujer. El maestro tomó el colador en sus manos y lo arrojó lejos al mar. El colador flotó unos instantes y después se hundió. Ahora está lleno de agua y así permanecerá. Ese es el modo de llenar un colador con agua y es el modo de realizar la práctica espiritual. No se logra vertiendo pequeñas dosis de vida espiritual en la individualidad, sino arrojando la individualidad dentro del mar de la vida espiritual. La religión no es solo una, sino muchas. La espiritualidad es una. La espiritualidad es para los que quieren alcanzar la ascensión espiritual sin dogma. La espiritualidad es total libertad y amor incondicional. La espiritualidad es para los despiertos. La espiritualidad es para los que quieren abrir los ojos si es que aún no los tienen abiertos. La espiritualidad es para los que prestan oídos a su voz interior. La espiritualidad te invita a analizarlo todo, cuestionarlo todo y decidir tus acciones asumiendo las consecuencias. La espiritualidad te da paz interior. La espiritualidad te dice, ya pasó. No te remuerdas por lo que ya pasó, más bien levántate y aprende del error. La espiritualidad lo trasciende todo, te hace verdadero. La espiritualidad es el alimento que tú mismo buscas, que te satisface y es gustoso a los sentidos. La espiritualidad es el todo y por lo tanto es Dios. La espiritualidad descubre. La espiritualidad es divina sin reglas. La espiritualidad es causa de unión. La espiritualidad te busca para que creas. La espiritualidad la tienes que buscar tú. La religión sigue los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. La religión se alimenta del miedo. La espiritualidad se alimenta de la confianza. La religión te hace vivir en el pensamiento. La espiritualidad te hace vivir en la conciencia. La espiritualidad te hace vivir en Dios, no renunciar a Él. La religión es seguir formando parte de la psicología de las masas. La espiritualidad es individualidad. La religión sueña con la gloria y el paraíso. La espiritualidad te hace vivirlo aquí y ahora. La religión vive en el pasado y en el futuro. La espiritualidad vive en el presente, en el aquí y ahora. La religión es un encierro en tu memoria. La espiritualidad es libertad en conciencia. La religión crea en la vida eterna. La espiritualidad te hace consciente de ella. La religión te da promesas para después de la muerte. La espiritualidad te da la iluminación. Es encontrar a Dios en tu interior en esta vida, en el presente, en el aquí y el ahora. La espiritualidad te hace consciente de ella. 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 La espiritualidad te hace consciente de ella.